Música Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, que hoy todas son mayoría. Bienvenidos a vuestros centros de servicios sociales, una apuesta que he visto por los servicios sociales de San Pedro, por parte de la alcaldesa y creo que tenemos unas instalaciones magníficas y que son la ambidia de muchos pueblos de Andalucía. Esta iniciativa de reconoceros a muchas de vosotras, a patrocinadores, a todos los que habéis colaborado en este magnífico calendario, que es una buena prueba de ellos, que no hay ninguno por ningún lado porque se vendieron todos, que todo se ve bien. La verdad es que a muchas personas nos llegó al corazón el que fuerais tan valientes de ser modelo. No solo eso, que además de salir muy guapas, os dedicaseis también a buscar patrocinadores y gente que colaborase, sin ninguna aportación de ninguno de los tipos, consiguiendo fondos para una causa tan importante como es la lucha contra el cáncer y sacando vuestros testimonios y vuestras fuerzas a la calle. Entonces, la verdad es que a muchos de nosotros, a las alcaldesas y a muchos sanpedreños, esa iniciativa nos llegó al corazón y queríamos demostraros el cariño, la admiración y devolveros un poquito del muchísimo cariño que habéis dado a muchas personas con este calendario y la ayuda que habéis prestado. Entonces, queríamos agradeceros a las modelos, a los patrocinadores y a todos vosotros por el esfuerzo que habéis. Me acompaña la presidenta de la asociación de mi patrocinante, Elda, nuestro doctor Juan Carlos, la concejala de salud, Alicia Jiménez. A estas telas conocéis todos ya. Entonces, vamos a empezar con los reconocimientos. Antes de que os queráis... Elda, que ha sido de alguna intervención, ¿Quiere hablar un poquito? Yo quiero agradecer en primer lugar al Ayuntamiento por este regalo que nos está haciendo, dar las gracias a los patrocinadores, que si no, sin ellos no hubiese sido posible esto, a todas las voluntarias y a todos los que en el día a día me acompañan. Y como siempre digo, que el voluntariado es nuestra columna vertebral. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a la presidenta de la Asociación Contra el Cáncer, también a todo el equipo de Asuntos Sociales, a Alicia como concejala de Sanidad. Hoy para mí, pues, yo se lo decía, algunas de las que efectivamente han sido modelos de esta gran iniciativa. Yo creo que ha sido un acto de valentía y además un acto de colaboración con muchas mujeres que, como sabéis, en un momento determinado pasan por unas circunstancias muy complicadas. Y el hacer este tipo de efectos lo que hace es normalizar, normalizar una enfermedad de la que se ha avanzado mucho. Hoy por hoy tenemos grandes avances terapéuticos y es verdad que un tratamiento en el día de hoy, en la fecha que hoy sabemos que tiene una altísima curación y, por lo tanto, dentro del ámbito médico se ha avanzado mucho. Pero hay que hacer algo más, hay que dar un paso más. Porque muchas veces no es tanto la curación médica, sino lo que a una mujer cuando le dan el diagnóstico se le viene abajo. Lo que una mujer de pronto dice, hay que ver ahora por lo que tengo que pasar y lo que tengo psicológicamente que prepararme. Ella y su familia. Entonces que se hagan iniciativas de ese tipo, donde se vean que además son mujeres que se le están pasando bien. Son mujeres, muchas mujeres que han pasado por ese trance, que están todas juntas, con mucha fuerza y con mucha viveza. Eso no os podéis imaginar lo que ayuda. Yo comentaba ahora que el hecho de que, bueno, pues hoy por hoy se haga este tipo de iniciativas, muchas de ellas con mujeres muy conocidas, con artistas, con famosas, que se prestan voluntariamente para que todo el mundo reconozca y se vea en ese ejemplo, pues nos llega. Pero muchísimo más nos llega si sabemos que son amigas, conocidas. Una vecina de una pariente tuya. Eso llega mucho más. Entonces este ejemplo, este acto de solidaridad con todas las mujeres que en un momento determinado pues igual pueden padecer esta enfermedad, no sabéis el gran apoyo que supone para todas y también, como digo, a nivel comunitario, a nivel familiar, a nivel de ciudad. Y por lo tanto muy agradecidos. Muy agradecidos de que hayáis dado este paso, de que os hayáis atrevido, que encima os hayáis divertido, porque se ven en las fotos. Es un orgullo para nosotros mantenerlas aquí. Yo creo que tiene que ser una iniciativa que se repita. Además, como habéis tenido tanto éxito y con mentiras de que los patrocinadores y los organizadores dirán que para el año que viene otra vez. Y desde luego contáis con todo nuestro apoyo, por supuesto con el mío como alcaldesa y también dentro del ámbito privado y personal, con el mío como amiga, y desde luego apoyando a estas luchadoras que soy. Así que muchísimas gracias y agradecemos. Bueno, a mí, como hay que hacer de todo y no ha tocado ser presentado. Vamos a ir llamando a los patrocinadores, que algunos están, otros se lo van a hacer llegar las ferias voluntarias. Entonces, heladería La Soberana, Servicio Médico San Pedro, recoge Juani, ¿no? Recoge Juani, así que lo entregamos por aquí. Espérate que lo tenemos en orden cambiado. Si ponemos un poco de música le damos un poquito más. Heladería Soberana, Servicio Médico, lo recoge Juani. La Soberana, Servicio Médico, lo recoge Juani, también Silica del Río y la Irín. Fernando Moreno, José Carlos Moreno recoge también el agradecimiento. Bueno, vamos a dar un aplauso porque está bien un poquito sosa. Gracias. 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 Inmobiliario Amigo, Damián Toro. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Oso, ¿queda más por el presión del traído? Oso, vamos a ver aquí. Bueno, yo lo voy a nombrar a todos. Granadería Soberana, Servicio Medellín de Salomeiro. Restaurante Fernando, está por aquí en Márgara. Ahora podemos llegar. Salón de Reyesa Fátima, Fernando Moreno recogido. Restaurante El Camoná, recoge. Daerí lo ha recogido, Los Borreinos, Quinta del Río. Quiero ver que tú la pensaste, como es el CFA. La Medrana, Covillera Figo, Jollería Álvarez, Isabel Peruquería, Jollería Roca, Estética Enervis, Sin Crisis, Servifal, Farmacia Rosamari y Restaurante El Comercio. Un fuerte aplauso para todos. Hay un especial agradecimiento para la señora Rodolfi, que es la autógrafa, diseñadora, doctora Hernández, que es muchísimas gracias. Gracias.